En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para el suministro e instalación de cielo raso en la mina de PVC. Incluye estructura. Su medida es en metro cuadrado. Quédate hasta el final del video y aprenderás cómo hacer este análisis y qué se debe tener en cuenta. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada, este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU, para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos en los materiales perfil ángulo perimetral para cierre, tornillo de estructura, tornillo cabeza plana, billeta para PVC, perfil omega, Cielo raso de PVC láminas, puntilla cerada negra, tornillo cabeza de lenteja, ángulo de cuelga, corniza. Incluimos en la mano de obra una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo incluimos el andamio certificado y los canes. Tenemos en cuenta el transporte de los materiales y el acarreo interno. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El perfil ángulo perimetral se cotiza por unidad, el tornillo de estructura, tornillo de cabeza plana, billeta para PVC, y perfil omega por unidad. Las láminas de cielo raso se cotizan por metro cuadrado, la puntilla cerada, y el tornillo cabeza de lenteja por unidad, el ángulo de cuelga y la corniza por metro. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra, el alquiler del equipo se cotiza por día, el transporte de materiales, y acarreo interno por kilogramo. Para el cálculo de cantidades haremos el ejemplo con un área de 2.6 por 3.1 metros. Calculamos la cantidad de perfil, para esto hallamos el perímetro lo dividimos entre 2.44 que es la longitud de cada perfil y el resultado lo dividimos entre el área total para obtener la cantidad por metro cuadrado. Multiplicamos por un desperdicio del 5%. Calculamos la cantidad de tornillos de estructura por metro cuadrado y multiplicamos por un desperdicio del 5%. Para el área total del ejemplo necesitamos 16 tornillos cabeza plana, calculamos la cantidad para un metro cuadrado y multiplicamos por un desperdicio del 5%. Hallamos la longitud total de 2.44 que es la longitud de cada villeta y el resultado lo dividimos entre el área total para obtener la cantidad por metro cuadrado. Multiplicamos por un desperdicio del 5%. Hacemos el mismo procedimiento para calcular las unidades de perfil omega por metro cuadrado. Calculamos la cantidad de láminas de PVC multiplicando un metro cuadrado por un desperdicio del 5%. Obtenemos la cantidad de puntillas para el área total del ejemplo y teniendo en cuenta el resultado calculamos la cantidad por metro cuadrado. Multiplicamos por un desperdicio del 5%. Hacemos el mismo procedimiento para el tornillo cabeza de lenteja. Incluimos de ángulo de cuelga 25 centímetros por un desperdicio del 5%. Para el cálculo de los metros de cornisa hallamos el perímetro lo dividimos entre el área total y multiplicamos por un desperdicio del 5%. En el cálculo de la mano de obra tenemos en cuenta un rendimiento de 6.65 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. En el alquiler del equipo incluimos el mismo rendimiento de la mano de obra. En el transporte de materiales y acarreo interno incluimos 25 kilogramos. Ingresamos los precios de los materiales. ¿Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla para realizar esta actividad? En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra. Ingresamos el precio del equipo. Y del transporte. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El próximo video te puede ser muy útil para incluirlo en tu base de datos de APU, así que no te lo pierdas. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas, es totalmente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!